La semilla es alimentar, es la materia prima, entonces sin semilla no hay árboles. Al final, cada planta que se utiliza en el país ha pasado por nuestra mano, ha sido recolectada por nuestra brigada y ha sido limpiada por nuestros empleados y analizada en este laboratorio. Y la calidad y el éxito de los programas de reforestación van a depender de la calidad de esas semillas que analizamos. Hay un protocolo internacional que nos dice cuáles son esos análisis que se deben realizar a las semillas, la pureza, el análisis de peso, saber cuántas semillas hay en un kilo, esa información es importantísima para el viverista. Pero de todos esos análisis, aparte del contenido de humedad, el análisis de los ensayos de germinación es el más importante, porque de nada nos vale tener las semillas limpias, pero no germinan, pues al final no tenemos nada, no vamos a tener plantas. Me siento muy identificada con el trabajo que hago, porque para mí está parte de mi vida. El trabajo que hago, la profesión que elegí, el área donde me desenvuelvo, me identifica 100%. Soy una defensora del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!